En atención a las denuncias realizadas a través de las redes sociales sobre la evidencia de personas que se dedicaban al sacrificio de especies menores y presuntamente depositan los despojos en la sequía Las Mercedes, específicamente en el tramo que comprende los barrios 5 de Enero y Garupal, cuarta etapa. La Corporación Autónoma Regional del Cesar Corpo Cesar realizó de forma inmediata indagación preliminar y visita de inspección técnica en el lugar de los hechos y otras localidades del municipio de Valle del Par, con el apoyo de la Policía Ambiental para verificar dicha infracción. En el lugar, se evidenció la práctica inadecuada del sacrificio de especies menores como cerdos y chivos. Por tal motivo, se procedió a solicitar los permisos ambientales y sanitarios para desarrollar la actividad en mención, documentos que no presentó el presunto infractor. Debido al alto grado de contaminación y el no cumplimiento de la normativa ambiental vigente que genera dicha actividad, se impuso una medida preventiva que consiste en el cierre del establecimiento. Asimismo, para ejercer este tipo de actividades, se debe contar con las licencias, permisos, autorizaciones y demás instrumentos de manejo y control ambiental a que haya lugar de conformidad con la normativa ambiental vigente.